Si usted tiene entre 18 y 64 años de edad, lo necesitamos. Estamos buscando personas saludables para un estudio clínico en Broward Research Group. Como participante, usted podría recibir compensación financiera de entre $475 a $600 por su tiempo y transporte. ¿Tiene entre 18 y 64 años de edad? ¿Goza de buena salud en general? Por favor, llámenos ahora mismo al 954-374-1130 o envíenos un texto con la palabra saludable al número 84444. Gracias por ver el video.